El próximo partido es en la capital, bueno trabajaremos todos estos días muy fuertes, nosotros no bajamos los brazos, ahora es que estamos más comprometidos, ya lo he dicho, nuestra consigna es trabajo y más trabajo, por eso nunca se preocupen porque siempre vamos a estar entrenando fuerte y más comprometidos con nuestro pueblo.